Desde que regresé al mundo de Resident Evil con el remake del 2, me he sumergido en los últimos lanzamientos de la franquicia que obtuvieron una actualización gratuita para el Playstation 5. Me envolví tanto en ellos que opté por conseguir el platino de Resident Evil 3 mientras sufría con Aldeville Edge. Inclusive inició una nueva partida del 7 para poder ver el gradual progreso entre títulos y honestamente el 7 se siente como un G-Mod a comparación del octavo. Village es una maldita joya. Puede que no esté siendo totalmente imparcial ya que mi primer título de esta saga fue el cuarto, pero estoy profundamente enamorado con todo lo que este juego tiene que ofrecer. Desde mi homie el duque hasta Chris Redfield's Saiyajin 6, no hay rincón en este juego que no me guste. Eso es en realidad una mentira pero pronto llegará ahí. Resident Evil Village tiene 49 trofeos y un platino. Lo primero que hago cuando empiezo un juego es completar su historia hasta que aparezcan los créditos sin mirar la lista de trofeos. Principalmente para ver a cuántos problemas se enfrentaría un normie al intentar el platino. Por lo que cualquier trofeo que se pueda perder, probablemente se perderá en esta primera partida. Al comenzar, Village tiene la revolucionaria opción de decidir en qué idioma quieres las cutscenes y en cuál los textos. Porque soy un cinéfilo m*****, siempre escojo el lenguaje original para cutscenes. Pero como soy un completo idiota, escogí que los textos estuvieran en inglés también. Esto resultaría un tanto benéfico, ya que los trofeos se encuentran también en este idioma para Latinoamérica por alguna razón. Después de leerle cañetas a nuestra hija Rose, la ching queché para poder cenar con mi esposa. Consiguiendo fotógrafo por accidente al intentar saltar la escena. Una vez secuestrado por Chris Redfield y siendo transportado al gulag más cercano. La incompetencia del equipo de asalto hizo que Ethan terminara en medio del camino. Sin rastro de Rose o Chris. Caminando por el bosque, encontré Howard. Y continué caminando hasta dar con una villa abandonada. Al revisar la última casa, me encontré con un don que... No vivió lo suficiente como para hablar de él. Ethan también fue atacado por algo, cayendo en la bodega de una taquería. Después de encontrarnos con un par de clientes y ser confundido por mercancía, la banda taquera intentó comprar mi silencio con hachas y flechas. En otra situación me hubiese vendido por mucho menos, pero el hecho de que el don me brindó un arma antes de visitar a mi esposa me haría negociar su propuesta. Entre la negociación, comencé a buscar artefactos que me ayudaran con mi oferta. Y entre los objetos dejados atrás por los aldeanos, llegué a la conclusión de que todos eran arcos porque tenían fluidos químicos y hierbas amadas. Con lo que pude fabricar mi propio Simi BF para soportar el frío del este europeo y las mordidas de estos hambreados. Lo que también desbloqueó Crafter. Después de un rato de discusión, la banda lobesna se cansó de negociar y decidieron llamar a los transportes de valores de Europa para hacer más atractiva su oferta. Sin embargo, los europeos son muy religiosos y no pueden faltar a la iglesia. Por lo que, no, la verdad, no sé qué pasó aquí. El juego no explica por qué las campanas los ahuyentan. Lo importante es que Ethan estaba a salvo, por ahora. Lo que desbloqueó el trofeo Not Lick and This. Posteriormente encontré a una loquita hippiosa y el resto es historia. Literalmente. Así que aquí va un recap sin contexto de los trofeos que obtuve en mi primer partida. No, 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 no. Después de superar mi primer partida en fácil, sin puntería asistida porque soy un hombre y no un payaso, y sin utilizar más de cuatro medicinas, porque estaba jugando en fácil, desbloqueé el contenido adicional, que incluía la tienda de contenido extra y una dificultad llamada Village of Shadows, o Aldea de Sombras. La tienda es prácticamente la misma de Resident Evil 3, pero en esta ocasión está repleta de armas infinitas, estatuillas y arte conceptual. Por encima de todo hay un modo de juego llamado Los Mercenarios, y si eres un verdadero fan de Resident Evil, sabes exactamente lo que ese modo es. Para este punto contaba ya con 25 de los 50 trofeos, así que con la cantidad de puntos de combate que obtuve en mi primera partida, compré la munición infinita de la TAC e inicié otra partida, pero esta vez en lo que el juego autoproclama como Village of Shadows, que es prácticamente el modo encallado de esta entrega. Aquí los enemigos corren como asaltantes y son mucho más difíciles de vencer, lo cual siendo honestos era de esperarse. Lo que no esperaba era que me tomaría casi 10 minutos derrotar a un solo enemigo que, incluso si es más fuerte que el promedio, ni siquiera es un jefe, aún utilizando la TAC infinita, lo que quiere decir que además de munición interminable, tiene todas las mejoras al máximo. Fue aquí donde supe que mis esfuerzos eran inútiles, y como un payaso, regresé vencido a la dificultad más baja. Pero como los trofeos y desafíos otorgaban puntos de combate, cuyas siglas en inglés no deben confundirse con material ilegal, estaba en un maratón de logros. Lo primero que hice al iniciar otra partida fue votar a mi hija para poder afrontar uno de los trofeos más difíciles del juego, jugar con la pelota de Rose. Sorprendentemente, la tarea resultó ser más complicada de lo que parece, ya que hay una estúpida mesa justo afuera del cuarto de Rose en la que la pelota se queda atorada si tiene demasiado impulso, y la única manera de volverlo a intentar es reiniciando al último punto de control. Así que en los siguientes intentos, Rose me hizo compañía mientras fallaba una, y otra, y otra vez. Eventualmente logré mover la pelota más allá de un metro, llegando tan lejos hasta este lugar. El detalle es que ahí no tenía que llevar la pelota, sino al estudio. Una vez en la aldea, la banda lobezna volvió a intentar ponerle precio a mi silencio, pero esta vez estaba preparado para darles una contraoferta. Llegaron tan lejos que trajeron a un grandote con ellos. Sus esfuerzos fueron inútiles gracias a mi escopeta. Lamentablemente, la escena está diseñada para que termine con la espalda rota, así que una vez más, ellos ganaron. Una vez que recuperé el control y me puse en marcha hacia el castillo, vi la oportunidad de causar un poco de maltrato animal, obteniendo un trofeo más. Una vez en la residencia Dimitrescu, mi misión se convirtió en adornar todo el castillo por un trofeo. Procedí con la historia hasta estar fuera del castillo y rumbo a la parte más tétrica del juego. Utilizando toda mi hombría para no gritar, escapé de las ataduras de la paternidad y, como todo un macho, dejé a un bebé atrás para ir por otro. Camino a los molinos de viento, una cruza de pitbull y callejero me confundió con un niño sin supervisión, así que lo tuve que confundir con un y descargué todos mis cartuchos sobre él, desbloqueando un trofeo más. Comencé a buscar todas y cada una de las letrinas con las que contaba el juego para encontrar el easter egg mítico, cosa que no pasó, pero así obtuve otro trofeo más. Ahora estaba listo para acechar a Walter White, pero no sin antes probar mis habilidades de combate, así que me vi en la necesidad de destruir una flecha a medio vuelo con una sola bala. Ya en la fábrica me percaté de la cantidad de ley que tenía tras haber roto tantos cráneos en la fortaleza, por lo que intenté conseguir el trofeo por tener 7777 ley. Después de unos cálculos matemáticos utilizando álgebra de preparatoria, descubrí cómo juntar 77 ley. Además de visitar al duque, aproveché la oportunidad para dejar caer a unos pobres bastardos. Mis esfuerzos serían inútiles para derrocar el flujo de producción de Nestlé, pero mi trofeo nadie me lo quitaba. Con el cepullín necesario para comprar la munición infinita de la Magnum, la hora había llegado. Era momento de dejar de ser un payaso y convertirme en un héroe. Sin más, me adentré a Village of Shadows, y lo que ahí descubrí no lo pude haber adivinado ni en mil años. La aldea de las sombras es realmente sencilla con esta mejora. No me pueden culpar a mí cuando una de las mejores armas del juego, sin llegar al estatus de Elite, tarda tanto en matar a uno de los primeros enemigos del juego. No hay un punto medio entre ambos extremos, o esta dificultad es un dolor de cabeza o un chiste. Sí, como dije, los enemigos son más difíciles, pero la gran mayoría muere de uno o dos balazos si sabes dónde disparar. La única preocupación en este modo es que se te junte el ganado y no tengas medicinas. Y los jefes, los cuales tampoco son difíciles, pero cuyos ataques son más complicados de esquivar. Lo que implica gastar casi todos tus recursos en jarabes, porque ya no hay munición en la que gastar. Con Village of Shadows terminado, lo que hasta ese momento creí que era el trofeo más difícil se había desbloqueado, y con él los trofeos por estándar y hardcore también, dándole paso a lo que ingenuamente consideraba trofeos inferiores. Lo primero que hice después de recibir mis grandes cantidades de sepelio fue desbloquear cada estatuilla y arte conceptual para posteriormente… verlo. Fuera de juego, me aventé alrededor de una hora analizando cada personaje y arte conceptual, y solo puedo decir que estoy plenamente fascinado con los diseñadores de Capcom. Y no puedo esperar a ver a este hijo de p*** en el RE Engine. En fin, todavía continuaban trofeos pendientes en la historia, así que me puse manos a la obra. Con todo el dinero y el sepelín que había acumulado, cargué una partida algo avanzada en la historia para poder desbloquear, 1, todas las armas, 2, comprar todas sus mejoras y crafting recipes para elaborar su munición, y 3, crear todo lo que se pudiera crear con ellos. De esta manera, obtuve 3 trofeos en menos de 5 minutos. Mi siguiente misión era limpiar mi lista de coleccionables mientras terminaba el juego en menos de 3 horas y gastando menos de 10.000 lei. Como mencioné al inicio, procuro utilizar la menor cantidad de herramientas que estén fuera del juego, sin contar obviamente la lista de desafíos y obviamente los trofeos, principalmente para poder criticar a los desarrolladores que no le ponen empeño a las mismas. Y Resident Evil ha sido uno de los títulos que ha implementado un sistema innato para arrastrar el progreso de estas medallas a base de unos y ceros. Sin embargo, aún hay un gran margen de mejora en este sentido, ya que los documentos son imposibles de identificar entre uno y otro. Sin embargo, por otro lado, las cabras son un completo desmato. Al igual que en el remake del segundo juego, estos curiosos animales de madera emiten un ruido peculiar para llamar la atención del jugador. Y siendo completamente honesto, obtuve la gran mayoría de forma orgánica gracias a este método. El detalle es que a diferencia del remake, las cabras son casi el doble y el 60% del juego queda inaccesible una vez que avanzas entre zonas, cosa que no pasaba con los Mister Raccoons del Resident Evil 2. De hecho sí hay uno que siempre odié por estar en la única habitación a la que solo accedes una vez, pero ese juego es todo una joyita, así que se lo puedo perdonar. Entonces tenía las cabras bien escondidas y un maldito documento que en 4 partidas no encontraba. ¿Y qué hice? ¿Usar mi perspicacia para encontrar todos y cada uno de los coleccionables por mi cuenta? ¡Exactamente! Utilicé una guía. Encontré este mapa interactivo que me daba la posibilidad de filtrar entre archivos, cabras, tesoros, animales y demás. Si desean utilizarlo, el link está en la descripción. Ah, y también se cruzó un murciélago con mi rifle de francotirador. Por lo que al final de esa partida obtuve Trick Shot, Bug Worm, Erectic, Frugal Father y Dashing Dad. Con esto ya solo me restaban 3 trofeos más para obtener el maldito platino, y solo uno de ellos no sería un dolor de cabeza. Con los últimos trofeos que había conseguido, sentí que tenía que darme un descanso de la historia para explorar el modo conocido como Los Mercenarios. Sin embargo, me brincaré esa parte por ahora y hablaré de Knives Out. La mejor película de Daniel Craig y Rian Johnson es como el equipo de Resident Evil decidió bautizar este trofeo donde solo hay un sencillo objetivo. Completar toda la historia de Ethan y Rose usando únicamente… Cuchillos. La dificultad no importa, pero solo un masoquista escogería otra que no fuera casual. Mi estrategia fue ahorrar todo el ley posible en la partida anterior para utilizarlo aquí en Medicamento. Aunque puedes utilizar el cuchillo que encuentras al inicio del juego, en la tienda de contenidos se encuentra el cuchillo táctico de Chris Redfield, el cual sextu… sextupli… el cual hace 6 veces más daño que el cuchillo normal. También está el sable de luz, pero conseguirlo te tomará décadas que yo no tengo. El juego te advierte que solo en dos ocasiones no será necesario que cumplas esta regla. A pesar de que he abogado en el pasado a favor de este trofeo, apareciendo por primera vez en el remake de la original, he de hablar con franqueza y decir que Village no era la entrega indicada para reintroducir este logro. Y mi razón es muy clara… El maldito juego está en primera persona. Sé que The Winters Expansion contiene un modo en tercera persona, pero este trofeo está desde que el juego se lanzó. Debo aclarar que el juego es completamente compatible con este trofeo, inclusive con los jefes más gigantescos. Pero solo observen esta estupidez. Si me lo preguntan, pediría que se moviera este logro con la expansión para tener disponible la cámara en tercera persona. Pero mis quejas no terminan ahí. La sección de Chris Redfield, uno de los últimos puntos en el juego, contiene una secuencia en la que puedes arruinar tu propia partida. Cuando le indicas a tu compañero donde disparar los misiles, el impacto puede dañar a uno de los lican que se encuentran cerca. Lo que te contará cómo utilizar un arma, a pesar de que la estúpida arma 1 es necesaria para progresar y 2 el gatillo nunca está en tus manos. Para saber si alguien recibió daño en el impacto, el menú de desafíos te contabiliza cada vez que utilizas un arma no punzocortante. Así que no sean como este idiota que ven en pantalla y revisen constantemente. Al haber arruinado mi primer partida, comencé otra y después de muchas pausas motivadas por mi traumática experiencia, logré conseguir el estúpido trofeo. Teniendo pendiente solo dos trofeos más, los cuales estaban relacionados con los mercenarios. Para los prófanos en la materia, The Mercenaries es un modo arcade donde tu único objetivo es el de destruir a la mayor cantidad de enemigos tan rápido como se te sea posible antes de que se te termine el tiempo o mueras. Para ello, cuentas con una variedad de armas y poderes que eleven tus oportunidades de supervivencia y de generar combos que te ayuden a mejorar tu calificación final para desbloquear el siguiente escenario o, en mi caso, conseguir un trofeo. El modo contaba con un trofeo por conseguir un combo de 30 y otro por obtener una calificación de por lo menos ese en todas y cada una de las stages. Cuando comencé, mi estrategia era venderla a Lemmy, la pistola con la que comienzas, para tener los recursos disponibles para comprar la segunda escopeta, ya que la tercera es más cara, e irla mejorando entre nivel y nivel. A primeras instancias, Resident Evil Village se había transformado en el hijo de Doom y Hotline Miami, juegos que curiosamente amo. Por obvias razones, estaba disfrutando muchísimo este modo extra. Estaba devorando escenario tras escenario, consiguiendo combos cada vez más altos y reiniciando hasta conseguir esa S que requería. Pero después de la cuarta stage, algo cambió. Las secuelas son una variación de los escenarios normales en la que la dificultad sube a, ¿lo adivinaron? Village of Shadows, y donde tu principal armamento es… la pistola. En un inicio creí que esto era imposible, que había algo que aún no desbloqueaba para ayudarme a superar esta verdadera locura. Pero no, el juego realmente espera que pulas tu dedo chaquetero y aprendas a acertar exclusivamente en la cabeza. El modo de mercenario se había hecho tan abrumador que para no perder mi cordura, me distraje en otras cosas. Como ya lo mencioné en este ínteris en Ipsout. E inclusive logré obtener el platino del 3 porque genuinamente estaba aborreciendo este trofeo. Pero entre todo ese caos tuve un momento de introspección. Y me dije a mí mismo que no podía seguir evitando lo inevitable. Así que me miré al espejo y viéndome fijamente a los ojos dije, yo puedo, yo debo conseguir ese platino. Y fue así como volví. Tuve que soportar toneladas de estrés. Fallé una, dos, cien veces, pero seguí intentando, hasta que eventualmente completé el nivel. Pero eso seguía sin ser suficiente. Así que una vez más volví y fallé múltiples veces. Pero eventualmente, eso era todo lo que necesitaba para saber que era posible. No en unas horas, ni en unos días, ni en unas semanas. Pero lo lograría. ¡No! 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 ¡No había olvidado que morir también es una opción siempre y cuando tengas el puntaje necesario para conseguir la calificación que desees al haber conseguido el último trofeo y con él el platino despedía este increíble juego y me dirigí directamente a la cama para recuperar todas las horas de sueño que había perdido intentando conseguir esas estúpidas calificaciones de ese y esto es un problema Resident Evil Village tiene uno de los platinos más entretenidos para los verdaderos y believers sobre todo para aquellos lunáticos como yo que han aceptado todo el desafío que la franquicia les ha puesto enfrente y aunque actividades como cazar todos los animales escondidos y cocinar todos los platillos para desbloquear sus habilidades combinar y encontrar todos los tesoros especiales incluyendo las referencias a la familia Baker completar los cuatro laberintos y desbloquear todo el armamento no se encuentran en la lista los trofeos que aparecen son verdaderamente sólidos hay desafíos que merecen más un trofeo que algunos de los que están en la lista pero al final del día tenemos una lista de desafíos para aquellos que quieran completar al 100 este increíble juego pero si tu meta solo son los trofeos y no le temes a perder la cordura consiguiendo una calificación alta en the mercenaries no te puedo recomendar más este platino no te puedo recomendar más este 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 yo no te puedo recomendar más este